creo que me equivoqué de juego porque aquí no me acuerdo como iniciaba este juego así menos puede usar el arma con las 20 mil balas en la mochila son todos no hay que sin balas ya me quedé sin balas ya empezamos mal tengo que limpiar toda esta zona de bots a ver seguro me quería cambiar aquí hay uno a lo lejos a ver si lo puedo dar bien este este lo veo es que no está muerto ese bot medio troll pero bueno no importa y este pero se tira para el piso papá no dale ok este me está equivocando todas las balas mira me costó bastante aquí hay otro que hay otro mira no sé cuántos votos llevo ya llevo como 20.000 bots voy a intentar bajar porque en esa zona hay bastante tipo este este se está ocultando mira me tiene miedo porque soy ahorita un tanque con piernas mira ya bien ahí hay bastante se metieron una granada ok hay otro mira aquí bastantes bots me sirven en todo esto me sirve para sumar a todo esto sirve bot me sirven para exterminarlo para limpiar toda la zona de estación de tv a bueno ya bajar de que se que se que se que se que se me mata ya va ok ya no tengo unas balas medio malas pero igualito sirven sirven aquí hay varios aquí como 20 alguna granadita para ver si los dispersos a ver dónde están hay este mira ese bot a ver este aquí pero es que pero es que estas balas son malas estas balas son malísimas ayer me quedé sin bala por favor recarga rápido recarga rápido por favor mira que no tengo mucho tiempo a ver este que está aquí oculto te mato te mato dale no te no mira me está aquí dando 20.000 balas me están bailando todas las balas a ver a ver por ahí hay bastante bot a ver si lo disuelvo este aquí tú que tú que bueno hay uno al fondo a ver si le puedo dar desde aquí no no le puedo dar a ver si aquí aquí se puede aquí se puede matar bien aquí hay una granadita mírate ahí te la comes ahí te la comes a ver si lo puedo matar con la granada creo creo que lo mate creo que lo mate creo que lo mate a ver a ver a ver a ver a ver si lo mate sí 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 lo mate si lo mate mira que hay una zona de guerra completamente está en esta parte del centro de estación de tv bien 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 eliminado voy a intentar abrir la llave a ver si tengo suerte por favor mira en esta partida estoy eliminando todas las personas del mundo bueno todas las personas no hay una un arma un arma un arma mira me sirve me sirve voy a soltar esta arma porque no no me vi me vi prefiero la mpx a ver por favor dime que tengo suerte por favor dime que sale algo bueno lo que sea lo que sea mira esta arma se ve bien por favor mira 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 bien no es un león dorado y no me sirve a ver este voz hay no no bien mierda me quedé sin bala 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 me apúrate apúrate 20 dale dale ok mira tuve bastante suerte de que no me mató ese bot ese bot me podía haber matado escucho gente abajo voy a ver si son bots que es lo más seguro porque aquí hay 20.000 bots a ver el término de bot aquí listo creo que hay otro ahí hay otro y hay otro este donde va muerto ok bien a seguir buscando bot que cazar mira aquí hay bastante aquí están todos reunidos que hay ok bueno esto me están haciendo bastante daño mira me están reventando bastante el chaleco a ver este que tú estás oculto aquí para dónde va para dónde va a ver a seguir que aquí hay alguien este que está aquí que estás haciendo tú que estás campeando aquí ese bot sabía que iba a venir por eso se ocultó porque hay ya va ya va ya va que hay 20.000 está de la familia afuera seguramente se molestaron porque le mató el compañero aquí está este que no se da cuenta a ver lo puedo matar bien a ver a seguir este tú para dónde vas a ver mira me están esquivando 20.000 balas y eso que estoy gastando es que hay bastantes en el medio ok los mato bien 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 mátalos mátalos mira que tengo la puntería mala pero le conste que no estoy usando la tuerca del medio a ver a ver dónde hay más boss por aquí no no creo que haya ayudaba gall mini donde hayamän y donde ya vi donde ya vi donde ya pero porque que nos mató me ir a ver son dos son solo materia luminosa pero maken lo rápido pero rápido Entra, 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 entra Allá viene arriba, es un bot, le partí las piernas, le parto las piernas, le parto las piernas No tengo ni idea de cuántos bots he matado en esta partida, pero mira, sinceramente Voy a lanzar una granada para ver si los puedo matar con la granada, por favor Explota, explota, a ver, listo, a ver Ahora, 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 a ver si los mató la granada ¡Ay, no! ¡Me están esperando, me están esperando, me están esperando! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! Mira, no sé, pero ahí se me aguantó bastantes balas, voy a intentar abrir la llave aquí otra vez A ver qué me sale, a ver, esto está todo limpio, voy a dejar cargando esto A ver, llave, una llave, a ver, por favor, un arma Por favor, que saque el arma, un arma buena, buena, una buena arma ¡Ojo, mira! Tiene hasta un cargador ampliado, mira, cualquier cosa, si se me acaban las balas en esta Uso esta belleza, mira qué arma Aunque las balas un poquito... pero bueno, igual me sirve Caja fuerte, ok, caja fuerte, caja fuerte Dime que me sales algo bonito, no me sales nada bueno A ver, aquí, a ver, dime, dime, dime que me sales algo, 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 lo que sea Ojito, una cuerda ¿Por qué me salen bastantes cuerdas siempre en caja fuerte? A ver, este, a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? Escucho pasos, creo que viene alguien No, no, esto no es un bote, esto no es un bote Esto no es un bote, esto no es un bote, esto no es un player Mátalo, 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 que me mata Mira, mira, mira Es un player, acabo de matar un player que, mira, más a mí me asustó Pero por el movimiento ese que me hizo, me hizo dudar a ver si es un player Te lo confirmo, uh Mira, me siento bien, maté un player con esta arma Con 20.000 balas que tuve que gastarle Le tuve que vaciar casi que todo el cargador Se ve que tiene cosas buenas, por favor, mira Tiene bastantes cargadores Tiene bastantes cargadores Ok, a ver, analgésico Mira, me sirven bien, eh, porque tiene tantos analgésicos A ver que tiene en la mochila, por favor, dime que tiene Ojo, que tiene balas, balas Viendas, ok, analgésico Jugo, ok Eh, analgésico Jugo, analgésico Balas Jugo Jugo Bala Bala Pero este, 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 que, 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 que tenía Que tenía este player A ver, una, voy a tomarme una jeringuilla Porque, a ver, intentar ver donde hay más bots Porque aún no me siento satisfecho He matado como 20.000 bots Pero aún no me siento satisfecho Necesito matar más A ver, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Estoy en casa furtiva de bots A ver, por aquí creo que no hay nadie Eh, ¡ahí la verga! Aquí ya están Ahí ya están, ahí ya están Ok, no los pude matar Se me escaparon, se me escaparon Se me escaparon de momento Pero, mira No contaban que iba a lanzar una granada La granada acaba de saltar para afuera Se acogió ahí para abajo Y mira, y esto sigue aquí Yo pensé Mira esa granada Esa granada Ya va, este Mira, no sirve para jugar a basque A ver, que aquí hay 20.000 más 20.000 bots Aquí este que no se entera A ver, ¿se lo puedo matar? Ok, no lo mates nunca Ok, primero me va a matar A mí primero A ver esto Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va Que me están vendiendo 20.000 balas De todas partes Ok, este Tú para donde me llenes Aquí, mira Aquí voy a estar A abrir esto Por favor, dime que sale algo bueno Este Ay, ya va, ya va, ya va ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿De dónde saliste? A ver Algo bueno, algo bueno Algo bueno, algo bueno Algo bueno como esto ¡Ojo! Mira, me sirve, me sirve Mira, mira Me lo voy a llevar Porque simplemente estos cargadores ya no me sirven Y me pesan en la mochila Me sirven Me lo voy a llevar Aprovechar de que tengo espacio A ver ¿Dónde hay más bots? ¿Qué? ¿Qué? Mira Eh Eh, aquí hay uno Ya va, espérate ¿Y este? Ok ¿Lo maté? Mira Voy a Ah, voy a entrar a buscar la caja fuerte que hay por aquí Mira, pensé que no había Gas Pero ya va, este Ya va, no veo nada, ¿dónde está la caja fuerte? Está aquí la caja fuerte, por favor, dime que Por favor, no me salga una cuerda Mira, me pongo yo ahora Si me sale una cuerda Bueno, era mejor que me saliera una cuerda La verdad, a ver, mira, me estoy muriendo Ya va, ya va, ya va, que me puedo morir No sé si esto me hace tanto daño para morirme Tú, 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 que muero, que muero, que muero Esto me quita bastante vida, mira, ya va, ya va Me está quitando mucha vida del pecho y yo creo que puedo morirme Del pecho, porque no tengo máscara de gas Mira, ya va, cúrate rápido Porque creo que me muero, ya va Ok, 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 cúrate, cúrate, cúrate Con esto debería de resistir Pero mira, ya es que mi pantalla se está volviendo Este, ya va Y este, ¿spauneó de dónde? A ver, me voy Tú, 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 ok, otro bot Muerto, aquí hay uno que ya Ya va, este me esquivó la bala, ya va Este, este, este bot Es medio raro, ok Hay más bot por donde Este, eh, este Mira, voy a desquidar contigo Toma, ahí está, te la regalo Llévatela de gratis A ver, por aquí, a ver si puedo Por aquí creo que hay otra Hay bot Este, tú, que este, este está oculto A ver, yo creo que ya me puedo ¡Ey, ey, ey, espaldero, espaldero Un bot espaldero, qué raro Qué raro, al menos Ya creo que ya me puedo ir Porque mira, sinceramente no veo a nadie Así que mira, voy a ocultar Acapar toda la salida No voy a hacer que venga otro bot Y ya, ya no me, ya no tengo bala Así que si viene otro bot Me mata A ver, me voy A ver cuánto saqué usando, haciendo esto A ver, ojo Bien, mira, me sirve Bien, mira, me sirve